El Garmin, con la banda de los UBA Hoy nos acompaña la familia Perea Sandoval Hoy un saludo especial a la gente que nos acompaña Bueno Paquitos estamos iniciando de esa manera pues muy familiar Hoy nos llegamos Y en el segundo turno nos vamos a ir con la música nueva Y con la música externa que tenemos para ustedes en este lugar Ahora hagamos algo de Colombia Le hagamos una salsa pues romántica Vamos a recordar la primera Guarachita con mucho cariño Hoy van a dar la bienvenida a la gente que nos acompaña Para Andy Mendel, la gente desde KTP presente Hoy nos acompaña el famoso Armando Al Capone Siempre con su hierco, siempre con la esencia de Ignacio Vamos a recordar este tema para la gente que gusta de buena música Vamos a dedicarse a los puntos de baile que van llegando Y eso nos dice con el sabor a Cuba Bueno, la Guarachita que viene desde Cuba va dedicado con mucho cariño Para que empiece a bailar y ser Rodríguez, Efraín Torres, el cuchillo Y la gente que nos acompaña en este grabacho Vamos a recordar Se llama La Guarachita de la azotea ¡Venga el sabor! ¡Ritmo! A la azotea Cosita buena A la azotea Vamos a bailar A la azotea Vamos a rumbear A la azotea Súper a Lino Los Ángeles, California Val Cabrera Val Cabrera Allende a la azotea Para bailar Para el norte de Carolina del Norte Y Pancho Allende a Bayón Para Richard Con los Soros Internacional Escucha el ritmo Súper a los sonidos La dulzura musical Allende a la azotea Súper a Lino Los Ángeles Hay un saludo Con mi ritmo no hay dos Que como dos o que como va Es un tema pádrico para Alberto Lamos Y Santiago Con mi ritmo no hay dos Escucha el sabor Eso va a ver la chica de Leo Juan Alberto Rosa Ahí sabe el aprendido Samurai Escucha Para gozar y bailar Con un tiquito lobo Para gozar y bailar A pepado y todo tu hijo Para gozar y bailar Solicitate rumbo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Muchas gracias Por el Centro Valoso Valoso Y el Pueblo de las Zaragozas Por el Monfamada Por los Cerechidí Y San Luis Carlos Por la Familia Cabrera Hasta Dallas, Texas Palomar de los Horos Internacional Y ya se empezaron a formar las ruedas En ese drama para bailar ¡Adiós! ¡A la Sotea! Cosita buena ¡A la Sotea! ¡Vamos a bailar! ¡A la Sotea! ¡Vamos a rumbiar! ¡A la Sotea! ¡A la Sotea! ¡A la Plagina de Cengodichu! ¡A la Sotea! ¡A la Sotea! ¡Para Díaz! ¡Ese gama de la Chapi! ¡Gallo Calmancha! ¡Ay no sé cómo es la Familia Plaza! ¡Los Ceregos! ¡Ayer Morano 2! ¡Bien! ¡Dísele! ¡Dísele! ¡Ayer en la Calabarla de Victoria! ¡Giro! ¡Con mi ritmo no hay dos! ¡Vamos, dice él! ¡Rodincia de Scalabaza! ¡Con mi ritmo no hay dos! ¡A la Sotea! ¡Vamos, está buena! ¡Vamos a bailar! ¡Con mi ritmo no hay dos! Para gozar y bailar 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 Para gozar y bailar